¡Bravísimos! 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 Recibimos a los Crespos más perfectos de la televisión colombiana. ¡Aquí está! ¡Laura Barjú! ¡Hombre! ¡Ay, pero me encanta, me encanta que además me reciban a mis Crespos! ¡Están de comercial! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Para unos Crespos perfectos! ¡Qué gusto! ¡Siempre es un gusto venir a visitarlos! ¡Bienvenida, Laurita! ¡Pues bienvenida! ¡Te recibimos como en esta sección! Sí, no, es que anoche me encontré una una televidente y me dijo, ay, Marcelo tengo ganas de chichí, me dijo. ¿Qué? ¿Usted qué me está disinuando? ¡Pero así de frente! ¡Tengo ganas de chichí, chichis! ¡Móngrafo! ¡Más pensado! ¡Manita derecha arriba, por favor todos! ¡Maria Cristina también! ¿Juran decir la verdad? ¿Sólo la verdad? ¿Y nada más que la verdad? ¡Sí! ¡Sí, lo juro! Ok, entonces vamos con la primera pregunta Sandra Masuera. Y se abre el cuaderno más chismoso de Colombia arrojándonos la primera pregunta del chismógrafo. ¡El original! ¡No acepte imitaciones! ¡No, no, no! ¡Ningún! Y dice, el lugar más exótico donde has tenido un encuentro romántico. ¿Qué? ¡Arrancamos candente! ¡Pero arrancamos hueco! ¡Pesamos la mano arriba! ¡Pesamos los caché de arriba! ¡Pues fuerte! ¡Hasta ahora! ¡Pero permitan calentar! ¡Sandra Masuera! ¡Ay! Recordaré aquellos momentos en el... ¿Hace qué tanto? Estamos hablando del año... Corría el año... No mentira, no me acuerdo, pero sí fue en... en una suite... ¿Qué? ¡Uy! Allá en lo alto, en lo alto del Encore, en Las Vegas. ¿Qué? ¡Wow! Y lo que pasa en Las Vegas... ¡Se queda en Las Vegas! ¡Se queda en Las Vegas! No, se sabe hoy en Bravín. Laura Barujo. No, yo soy re aburrida, yo creo. ¿Qué? No, Laurita, no creo. No, yo creo que yo soy re aburrida. Debajo de las cobijas, es el lugar más exótico. Sí, debajo de las cobijas, es el lugar más exótico. ¡La cocina! Sí, por ahí la cocina. Bueno, sí, como la casa, como... Sí. Como recorriendo la casa. Recorriendo la casa. María Cristina, cuidado con lo que vas a decir, eh. Leo, tu mirada. ¡Ah! ¡La mirada está picosa! ¡Está picaronando! ¡Está picaronando! Hawái. ¡Wow! O sea, sencillita. ¡Mar, arena! ¿Qué? ¡Pero no voy a decir el protagonista! ¡Con un par de flores! ¡El protagonista es el bolo anónimo! ¡Con un par de flores arriba y un bejujo abajo! ¡Exactamente! ¡Me lo adivinaste, nena! ¡Un bejujo! ¡Un bejujo! ¡Te visualicé! ¿Y las flores que venían aquí enredadas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Te horcaron! ¡Ay, Dios! ¡Después fui despojada de ellas! ¡Ay! ¡No duraron mucho! ¡La flor duraron un día segundo! ¡Corría el verano del... ¡Ah, no! ¡No, no, no! Dejémoslo ahí. Víctor Cifuentes, el lugar más exótico para las artes. Créanme que yo sí soy muy sincero. Fue en un trigal en Facatativá. ¡¿En un trigal? ¡Pero! No a Las Vegas. Cerca a La Vega. ¡Ah, bueno! Pero no en Las Vegas. Cerca a La Vega. ¡Pero el trigal es... ¡Por Dios! ¡Rigoso y exótico! ¡Sí! ¡Es pegriloso! Bueno... ¿Cómo que por la espalda? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Moni Molano! Ay, yo sí he sido un poquito como más exótica entonces. No sé que se pueda llegar a contar, pero... Confiéselo, Moni Molano. Pero hace unos meses, casi un año, en las playas de Palomino. ¿Qué? En el mar de Palomino. ¡En el mar! Hondeaban las olas y nos dimos cuenta luego que había un dron arriba. ¡Ah! Había unos muchachos que estaban quedándose en la cabaña de al lado y andaban... Un dron arriba y una anguila eléctrica abajo. ¿Palomino era el nombre del señor o el sitio? Palomino es el nombre del señor. El sitio que queda entre Magdalena y Palomino. Ya, ya, ya. Creí que el señor era de apellido Palomino. Claro, sí, sí. ¡Ah, ya, ya! Bueno, el lugar más exótico mío ha sido... ¡Uy, uy, uy! ¡Atención, Colombia! En un vuelo, Bogotá-Madrid. ¡Wow! ¿Con la azafata? La azafata se acercó y me dijo... ...que os espero en el baño. ¡Wow! Hay que aceptar la aplicación. Y no se quedó esperando mucho. ¡Y se sintió la turbulencia! ¡Ay! ¡Cuánto loco! Siguiente pregunta. Eso se pasó muy bien. Fueron los tres minutos más turbulentos de la historia. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy águido esto. Siguiente pregunta. Ojalá la cojamos con más calma. A ver, dice así el chismógrafo. Oye, suave. ¿Nocturno o mañanero? ¡Uy! Seguimos por ahí. Pero, jefe, ¿qué pasó con esas preguntas? Estamos muy... ¿Nocturno o mañanero? Pues, ¿sabe qué? Nocturno y mañanero. ¡Ey! ¡Oh, wow! Sí, Laurita. Tienes razón. Yo me voy a tener que copiar. Pero mañanero. Si tuviera que elegir, mañanero. ¿Mañanero? Sí. ¿Maria Cristina Galvez? Definitivamente nocturno. ¡Uy! ¡Con esa voz! ¡Víctor Cipuentes! Mañanero porque sufro de insomnio. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gustan las dos, pero si hay que escoger, prefiero en la noche. ¿Sí? Prefiero nocturno, sí. Me gusta más, un poquito, luz tenue. Uno ya más despierto en la mañana, uno recién levantado, uno recién levantado. Y a la base de los dientes. ¡No, no, no, no! Somos humanos. Yo prefiero nocturno porque en la mañana hay luz y... Y se ve mucho, se evidencia mucho. No creo que me convenga tanto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Siguiente pregunta! Aprovechemos el tiempo que esto está bueno. ¡Me gusta lo oscuro! ¿Qué nos dice el chichichichichismo bravo? ¡Chichichichichichismo bravo! Y nos revela la siguiente pregunta. ¿Qué o a quién borrarías de tu vida? ¡Oh! 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 ¡Ay! Nadie porque es que todos han formado la persona que hay en mí. ¡Ay, no! ¡Mis guamo! ¡Mis el guamo! Políticamente incorrecta. Borraría a Antonio Yepes y aquel día que le presté esa plata. ¡Antonio Yepes! ¡Págame! ¡Numeral! ¡Numeral! ¡Antonio Yepes! ¡Pagá! ¡Pagá, Yepes! ¡No jodas! ¡Eso lo borraría! ¡Wow! ¡Laura! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos, Laura! Yo borraría a un hombre bastante inapropiado. Hace unos años que pensó que por yo haber sido reina de belleza podía costear una cita y una noche conmigo. ¡Nombres! ¡Wow! ¡Nombres! No, no, no. ¡Nombres no! ¡Nombres no! ¡Nombres no! Cuidado! ¡No tenemos nombres! ¡Nos tenemos el alias! ¡No! ¿Cuánto ofreció? ¿Cuánto ofreció? ¿Más o menos? No, no, no. O sea, mucho. Cualquier cantidad, pero... Me ofreció ese reloj que me tengo aquí. Pero de las experiencias más espantosas de mi vida, tenía yo 22 años. Sí, borraría ese episodio de mi vida. ¡Oh, Dios mío! Menos más que eres una mujer con valores de chedad y no permitió eso. Mara Cristina Galvez, ¿a quién borrarías de tu pasado? No, pero si pudiera borrar a esa persona, tendría que matarla y no quiero ser asesina. No, no, tampoco. No queremos ir preso. No, no queremos ir preso. No queremos ir preso. No queremos estar preso. No, pero no hay que matar. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Hay una serie que está en Netflix que se llama Eliminar. Eliminar. Y es como con un celular y no mato. O sea, se desaparece, se va como para otra dimensión. Bueno, es que yo sé un poco de las redes, pero podría ser que... No, no. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Víctor Siguentes. Ya lo perdoné. Bueno, yo borraría a esos jefes de casting que creen que los mayores de 60 años no servimos. ¡Sí! ¡Fuera! 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 De casting. Moni Molano. No, no. No puedo pensar en una respuesta de Moni Molano. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Como cinco muertos hay ahí. Ya todos sabemos. No, 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 no decir nombres, pero sí alguien que pasó por mi vida que me hizo... O que yo permití que me hiciera mucho daño psicológico. ¡Fuera! 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 Fuera esa etapa mía, pero al final uno aprende y aprende uno a amarse y a no permitir ese tipo de cosas. Entonces, no sé si lo borraría o no lo borraría. Bueno, yo eliminaría a una mujer de cuyo nombre no quiero acordarme que me dijo un día en mi cara definitivamente, yo soy demasiado para ti. ¡Wow! Y terminó teniendo eso. Uy, uy, uy. Y tenía razón. Soy demasiado para ti. Por eso huí en ese momento. Me dio la verdad en la cara. ¡Fuera! Siguiente pregunta. A ver si el sol me permite leer. Dice... ¿Qué resulta afrodisíaco para ti? ¿Pero por qué estamos así? Es por el sol o por las preguntas que yo estoy así. Me cubrió retrógrado. Las dos cosas. ¿Qué resulta afrodisíaco para mí? El chontaduro. ¡Ajá! ¡Qué rico! Una buena conversación, buen conversador. Eso es un gran afrodisíaco y un buen perfume. Ok, perfecto, concretico. Chontaduro, conversación y... Buena mezcla, ¿eh? De resto, nada. Y juagadura de calzón. ¿Qué? ¡Guau! Sí. No más, Sandra. Mentiras, mentiras. Laura Barjón. Vino tinto. Sí. Bastante fácil. Sí, ¿no? Eso va... Eso va bajando. Eso va bajando todo. Está como una sedita. Vela, ve quién la ve a Laura Barjón. Sí, ajá. Vela, Laura Barjón. Es que ahí tiene... Bien, vino tinto, bien. Muy bien, vino tinto, bien. Champán. Oh, sencillita. ¿Te gusta la burbuchita? Champán en Hawái. En Hawái. Tranquil. Wow. ¿Ella es así? Yo soy así. Víctor, sí. Víctor. A ver. Fritanga en Chubachoque. Fritanga en Chubachoque. Champán en Hawái. Fritanga en Chubachoque. Se amó que deja activo. Claro, porque tiene ubre. Sí. Tiene cadera. Tiene todo. Tiene todo. ¿Qué más afrodisíaco que es? No, y usted dice... Tiene ubre y cadera y usted pone chorizo. Y chao. Y chao. Ya no creo. Y quedó completo. Digo, no, porque es que el médico me prohibió la carácter. Ah, sí, por el colesterol. Sí, sí, sí. Caldo de raíz de mi hijo. Moni Molar. Yo también soy tín, vino tinto, pero si nos vamos a lo local, a lo colombiano, pacífico, el arrechón. El arrechón. ¿Ustedes han probado esas bebidas? Sí, lo he probado. ¿La qué? Y sí he tumbado el catre. Y un buen olor y una mirada. Toma, toma catre. Toma catre. Tumba. Ah, tumba. Yo sí soy completamente visual. Wow. Uy, bollerista. Sí, bollerista total. Una buena pinta, un buen tacón, un buen cachetero. Un cachetero. Ay, me gusta cachetero. Vamos, ¿eh? Me gusta cachetero. O sea, que le agarra cachetero. Oye, ¿qué le agarra cachetero? Víctor. Víctor sabe cositas. Víctor sabe cositas, ¿eh? Sí, él te pregunta, que esto está bueno. Y dice, sabe cositas. Te tiene que enseñar. Oiga, agujita, agujita para los cintas. Una buena pinta. Una persona que extrañes. Cambiamos el tono. Cambia un poco el tono. Tengo que decir, una nomás, Dios. Una. A mi tía Betty, que acaba de fallecer. Hace nada, nos hace mucha falta. La alegría de la familia. Ay, mi amor. Laurita Barjún. Uy, yo extraño a mi tío Lalo todos los días, que ha hablado muchísimas veces de él. Mi tío bisabuelo, una figura muy rara, pero fue mi abuelito. Yo no tuve abuelos, él fue mi abuelito. Y lo extrañamos todos los días. María Cristina. Definitivamente mi padre. Así es. Lo extraño cada día más. Víctor. A los vendedores que nos llamaban por el celular los fines de semana. Ay, lo vamos a extrañar con la nueva ley, claro. La ley no me friegue más. Ay, Víctor. La llamada a la Diana. Moni Molano. Extraño a mi abuelita materna, mi abuelita Alba, porque compartíamos mucho, mucho, mucho con ella. La tengo aquí, falleció hace unos años ya. Bueno, yo definitivamente todos los días de mi vida extraño a mi madre. Edda Menicagli Veira, esta italiana con un pacífico, coplera, improvisadora, artista de ella. La heredé el amor por el arte, por la improvisación, por la rumba y, ¿por qué no? Uno que otro guarito. Te amo, mamá. Pregunta. Vamos a ver que el Chimofro nos pone sentimentales, alegres, picosos. ¿Qué será? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Y dice, ¿quién y qué te hace reír? Ay, ¿quién? Bueno, me hace reír, todavía me hace reír Chesedito, todavía me hace reír El Chavo del Ocho, me hace reír Eric Cartman de South Park, me encanta el humor negro, me hace reír Ana María Pardo, una de mis mejores amigas, mi prima Aleja Ospina, ellos me hacen reír. Laura Marjum. No, a mí, usted, ¿tú quién crees que yo voy a decir más? Diego Saez. Sí, nos reímos como estúpidos todo el tiempo, nos la pasamos muertos de la risa, entonces, él se ríe y me dijo, ah, yo me río de las de él, todo el tiempo estamos en un chiste. Qué bueno, ¿no era Cristina? Muchas personas que me hacen reír, pero tengo una persona a mi lado, definitivamente. El rey del humor negro. Yo me lo gozo, me lo gozo, créanme, me lo gozo. Ah, beso, 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 beso. Víctor Cifuentes. Bueno, a mí me hace reír mi esposa cuando me dice que me extraña mucho. Ese hito de la palabra. No, pero la verdad, ¿qué hago? Pues sí, te da risa. ¿Usted qué me va a extrañar, hombre? No me mire así, la verdad. Yo no estoy mintiendo. Él no está mintiendo. No, me gusta, me gusta tu sinceridad. Moni Molano. Yo creo que sí, que las parejas son ese complemento ideal y que tienen que ser esos co-equiperos, hasta en la sonrisa, hasta en las risas para parcharse. Y mi pareja, Ian, me hace reír todo el tiempo. Y él hace voces, él imita voces y hace una como de un gatico malvado con esos filtros de las aplicaciones. Me hace reír. Muy bien. A mí me hace reír uno de mis mejores amigos que está viéndonos en este momento en Cali, el señor Felipe Vinasco, gran futbolista. Y tenemos una rutina de narrar partidos con los apodos de animales reales de los jugadores. Entonces empezamos. Saca la pelota de la jirafa. La jirafa con chica, con arquero. Toca para el gato, el gato para el ratón, el ratón para el pelícano, el pelícano para el alcatraz. El alcatraz, largo para el pollo. Llegaban el toro, la pulga, el piojo y hasta la polilla. ¡Uy, Dios! Y todos son reales. Todos son jugadores con apodo de animal. Me lo tienes que preguntar. Te amo, Felipe Vinasco. Última pregunta. Y si respondemos concretos, alcanzamos. Listo, más concretos. A ver, el cuaderno nos dice que tenemos que contestarle. ¿Preferirías renunciar al dinero o al sexo durante un mes? ¡Ay, pero esto está clarísimo! ¡Uy! ¡Wow! Pues al sexo porque sin dinero no hay sexo. No hay sexo. ¡Laula Barujo! Esa ecuación me resultaba confusa. Pero yo también renunciaría. Sí, sí. No entendí. Yo también renunciaría al sexo. ¿Cierto? ¡Ay, qué tanto un mes! No, ¿en un mes? Le puede dar a uno el síndrome del novio. Pero después se va para la encoblada de las demás. Después lo explico. María Cristina. ¿Por un mes rehusarías al sexo o al dinero? ¿Por qué lo piensas tanto? ¿En serio? Ella analiza, ella analiza. La cara de María Cristina. Como un día de la vida y todo. ¿Por qué responde? ¿Al dinero por un buen sexo? ¡Ah! ¡Víctor Ciguentes! Al dinero porque al sexo renuncié hace 50 años. ¡No! Así es que no se ilusione. ¡No, Víctor! ¡Ay, no! ¡No ni volando! No, yo creo que esta... Pues no sé si... O sea, son importantes las dos, pero pues uno puede esperar un mesecito para volver a tener esos momentos eufóricos y de pasión renunciaría al sexo porque es que sin plata, o sea, no se puede vivir sin plata. Difícil. Es verdad. Yo renunciaría al dinero. ¡Oh! ¡Bien! ¿Pero de quién vive Marte? ¿Sexo por dinero? Porque soy insaciado. ¡Ay! Bueno, el pario. Porque siento que no me creyeron. El insaciado. Soy incesante. Soy incesante. ¡Ah! Muy bien. Hasta aquí nuestro chichi chismógrafo. ¡Bravo! Despedimos a María Cristina y a Víctor. Última invitación al cartero de Neruda. Por favor, teatro, horarios, todo. Una gran obra de teatro con este maravilloso actor, Víctor Cifuentes. Esta noche, a las ocho y media de la noche, en el Teatro Santa Fe. Los esperamos. No se la pierdan, por favor. Y está el sábado dentro de ocho días hasta el sábado dos de septiembre. ¡Bravo! ¡Víctor Cifuentes para Cristina Carver! ¡Gracias! ¡Gracias!